Bueno, qué tal, buenos días para ustedes y toda la ciudadanía. Como primera medida, quería te agradecer a la dependencia de mi cargo, como la Dirección de Monitoreo de Tránsito, la Policía Comunal, que han hecho un trabajo excelente con respecto a las fiestas que se desarrollaron en el Parque Tobi, de la cual los días martes y miércoles concurrieron aproximadamente 22.000 personas. También contamos con la colaboración del GAT, y si bien ha habido unos incidentes muy menores que no se vieron o que no se comentaron, todo terminó con un importante éxito. Bueno, después también, hablando del hecho desgraciado que ocurrió el día sábado pasado, en la madrugada del día de hoy, la Policía Comunal, juntamente con el GAT y la sub-DDI de Carmen de Areco, efectuaron dos allanamientos en la ciudad de Salto, de la cual lograron la detención de uno de los masculinos que previamente habían sido identificados como los autores del disparo. Hay un prófugo, el arma no fue hallada por el momento, y la persona detenida fue trasladada a una dependencia policial fuera de la ciudad de Salto. Lo que quiero también hacer mención es que la Policía Comunal ha hecho un trabajo importante en lo que respecta a esta causa en particular, y en lo que respecta, perdón, a las pruebas que aportaron, que indudablemente convenció al fiscal y al juez de garantías para que otorganan este tipo de medidas. Por otro lado, con respecto a la causa Perea, ya se ha dictado la prisión preventiva de todos los detenidos y se está comenzando a efectuar la remisión al servicio penitenciario bonaerense de las personas que están privadas de la libertad y distribuidas en distintas dependencias. Quiero aclarar que esto va de manera discontinua, de acuerdo a los cupos que va teniendo el servicio penitenciario, quiere decir que ya no depende de nosotros si hay lugar o no hay lugar. Pero sí es importante que si el juez de garantía ha dictado la prisión preventiva, quiere decir que ha encontrado los indicios en lo que respecta a la autoría y participación que ha tenido cada uno de hechos en este hecho en sí. Y por último, antes de cederle la palabra al señor Intendente Municipal, quiero hacer mención que evidentemente la conferencia de prensa que se dio el día lunes ha tenido un eco importante a nivel ciudadano y a nivel periodístico por las cosas que hablamos, pero también lo que quiero decirles a ustedes y a la ciudadanía es que estos tipos de hechos graves sacan a la luz las falencias y las necesidades que puede haber. Indudablemente lo que deberemos hacer y que lo estamos haciendo es cubrir esas necesidades y arreglar esas falencias para que ciertas cosas no vuelvan a suceder y lo mismo que los reclamos que hay que hacer puntualmente en lo que respecta a la falta de policías que tenemos en la ciudad. Pero repito, muchas veces estas cosas tienen que pasar para que nos demos cuenta de que tenemos que arreglar y tenemos que cambiar cosas. Pero lo vamos a tener que hacer entre todos los organismos que tenemos el compromiso y el poder para poder hacerlo. Nada más, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Yo creo que las palabras del Secretario de Seguridad han sido claras. Lo que sí es demostrarle a la ciudadanía la preocupación por aquellos tiros que se tiraron, valga la redundancia, en el Parque Tobin. Lamentablemente, yo esto sí lo tengo que decir, no estamos conformes con la ayudantía fiscal acá en Salto. ¿Por qué no estamos conformes? Porque se tardó. Aparte no dijeron la verdad, porque cuando el fiscal le estaba pidiendo las cosas, de acá me dijeron que le habían mandado las cosas y las cosas no se habían mandado. Las cosas, me explico mal, los papeles que indicaban lo que había pasado. Gracias a Dios nos encontramos con un fiscal pronto a dar respuesta, pero evidentemente nosotros creemos, algunos de nosotros creemos que la ayudantía fiscal, primero con el ayudante fiscal y ahora con quien la secunda, no actúa como tendría que haber actuado, porque si actuaba de una manera mucho más eficaz y más rápida, es como si no le dieran importancia a casos que para nosotros son relevantes y que estuvimos en la boca de todo el mundo, pero si ellos hubieran actuado con mayor celeridad, hubieran estado las dos personas presas. Gracias a Dios por lo menos una encontramos, la otra no encontramos, que se dio a la fuga. Y agradecerle por supuesto que hay un agradecimiento muy especial a la policía que estuvo siempre pronta, al grupo GAT, que también estuvo pronto, a los inspectores de tránsito que han trabajado con mucha celeridad, fue mucha la cantidad de gente que hubo, pero se actuó con la presteza y la capacidad necesaria para poder seguir estimulándonos y para poder seguir trabajando. Lamentablemente, vuelvo a repetir, parte de la justicia no está a la altura de los acontecimientos, no está a la altura de los acontecimientos porque no se ponen en carne propia que si ese tiro, hago la conclusión, si ese tiro en vez de haber pegado en un espejo hubiera pegado en alguien, en este momento sería un caos. Y atacan en lo que respecta al intendente, el intendente puede manejar determinadas cosas, pero la justicia no la puede manejar, pero parece que a la justicia no le importara. Nosotros vamos a hacer la queja correspondiente del ayudante fiscal acá y de los que están secundando, vamos a hacer ante quien corresponda, puede ser el fiscal general, el doctor Merola, pero vamos a hacer la queja que corresponde con los mejores ánimos de mejorar la cosa, que en este momento no está mejorada por circunstancias que están pasando. Pasó con esto, pasó con los Perea, con la familia Perea pasó lo mismo, que no le quisieron dar ampliación y después se la tuvieron que dar, y pasa siempre. Y hay varias causas más que están en fiscalía en este momento que no sé cómo se estarán moviendo. Nosotros somos conscientes que es mucho el trabajo que tiene, pero los casos que son importantes como este y que queman las manos, porque el mismo periodismo lo manifestaba, no actuaron como debían haber actuado, esto es claro. Ya creo que dijo algo de eso Camilo en su momento y lo vuelvo a reafirmar yo. Esto es un poco, y contento, como decía, se desarrollaron actos masivos, actos importantes, falta el desfile gauchesco, que ojalá se haga, estamos esperando eso, porque es el desfile del gaucho saltense, mediante ordenanza implementada en la época del Padre Caramán, y nosotros lo que queremos es que ese desfile, que lo estoy esperando ansiosamente, se haga. Lo demás todo en bastante orden, gracias a Dios. Podríamos hacer una pregunta, Marcelo, sobre todo con respecto al hecho que sucedió el día sábado, ¿se cambió la carátula? Sí, obvio, la carátula... A ver, de manera inicial se carátula abuso de armas porque faltaba documentar las pruebas de lo que había ocurrido. No nos olvidemos que tenemos un video del centro de monitoreos, de la cámara más próxima al lugar, pero fue muy importante un video que aporta el dueño del auto que hace la denuncia, a través de un transeúnte ocasional que estaba por ahí, que firma toda la secuencia, inclusive firma a las personas intervinientes. Eso es lo que aporta el denunciante y es la secuencia que trae la policía. Y de ahí comienza el trabajo de la policía, de identificación de la persona, fehaciente, de acuerdo a su fisionomía. No nos olvidemos que son personas que ya tienen antecedentes. Quizás eso facilite un poco porque es como decir que son siempre los mismos, los que están haciendo este tipo de cosas y son conocidos. Entonces eso permitió facilitar. Y bueno, la policía ha hecho su trabajo, aportó lo que tenía que aportar, entregó la documentación legal en el momento que se lo pidieron, y a partir de ahí empezó a correr el andamiaje judicial, que evidentemente, como lo dije con anterioridad, el juez de garantía y el fiscal se vieron convencidos de las pruebas que se fueron aportando. Lo mismo debe haber hecho la ayudante fiscal, y otorgó los allanamientos que se hicieron en la madrugada. Se hicieron en la madrugada porque estamos hablando de que una de las personas podía tener un arma de fuego, eso evidente que corre en riesgo la integridad física de los policías, básicamente, entonces había que hacerlo a esa hora, es inusual, pero había que hacerlo a esa hora. Y bueno, tenemos una persona prófuga que tiene pedido de detención, que esperemos a ver si logramos aprenderlo, o se va a presentar, no sé qué puede llegar a ser. Secretario, con respecto al caso Perea, que se estaba pidiendo la detención de otro posible involucrado, ¿en qué situación está? De todas las diligencias que se han hecho, hasta ahora no se ha podido determinar que pueda estar en Salta, oculta en Salta. Se han ido chequeando, la policía en el momento va chequeando toda la información que cae, lo digo de forma brusca, porque no solamente aporta información a los familiares, permanentemente, que tiene los teléfonos de los comisarios, sino que también llaman al centro de monitoreo, y todas las certificaciones que se han hecho han dado resultado negativo. Llega un momento que colapsa el sistema de emergencia policial, porque pareciera que lo ven por todos lados, y a todos esos lados que va la policía no lo ve, entonces es una suerte de confusión, que lo que estamos tratando es que no origine desgaste, y que realmente vayan un día a un lugar donde lo puedan encontrar. ¡Gracias!